Tras la ratificación de la inhabilitación de la candidatura a senador de Evo Morales, en el MAS existen corrientes en respaldar su jefatura de campaña y otras que dicen que se debe analizar el tema. Un día después de que la justicia constitucional inhabilitó a Evo Morales como candidato, el MAS debate sobre el papel que tendrá en las elecciones el líder histórico del partido. Unos lo quieren como jefe de campaña, otros lo dudan. La presidenta del Senado señala que Morales debe ejercer la jefatura de campaña desde Buenos Aires para coordinar las actividades de cara a los comicios, como ella opinan los interculturales. Él es nuestro jefe de campaña, con él se coordinará todas las actividades que se tengan a nivel nacional. Nosotros estamos por parte de la organización, muchos decían que él no va a ser jefe de campaña, sigue siendo nuestro jefe de campaña, nosotros somos responsables y respetores del ámbito orgánico, al cual, bueno, pues nosotros de la mejor forma y nos estamos organizando como pacto de unidad. Sin embargo, Marianela Paco, la vocera del MAS, señala que la jefatura de campaña debe ser analizada por la estructura orgánica del MAS y enfatiza que la campaña electoral tiene como fuerza el instrumento político en todos sus niveles. Lo importante aquí es que hay una estructura, ¿no? Y una estructura orgánica, deliberativa, democrática, decide en las instancias que corresponde una u otra cosa y se analizarán también seguro los efectos legales, pero ahorita esa estructura como tal, como instrumento político, está trabajando por el pueblo. Es una decisión de estructura orgánica que tiene sus instancias, esa es la que tiene que decidir. Esta es la primera vez que el MAS emprenda una campaña electoral sin la presencia de Evo Morales. Diputados del MAS dicen que el partido saldrá adelante con el respaldo de la fuerza orgánica y otros dicen que habrá que redoblar esfuerzos. Que no es candidato, no es candidato. El candidato es Lucho Arce, David Choquehuanga. Y en cada departamento tenemos candidatos a diputados mil nominables y senadores. Nosotros creemos que tenemos que tener la capacidad como instrumento político a hacer un trabajo político al margen de ya el hermano Evo Morales que ya está directamente, ya no puede ser candidato hoy día. Entonces vamos a tener que hacer el esfuerzo de poder doblegar nuestro trabajo político y poder lograr el apoyo de la ciudadanía. Después de 23 años, el MAS participará por primera vez de una elección general sin el concurso de Evo Morales, hoy con asilo político en Argentina y con acusaciones por presuntos delitos de estupro, sedición, terrorismo, entre otros.